¡Los dos palmas! ¡Listamos! ¡Los dos palmas! No sé qué pinto yo aquí, mi fruto, mi puñalera, si solo quiero vivir, me voy a hacer ser pasada de hoy. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, volviremos a la orilla de mar. Cuando llegue el nuevo día, volviremos a la villa de mar. Cuando llegue el nuevo día, volviremos a la orilla de mar. ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, volviremos a la orilla de mar. Cuando llegue el nuevo día, volviremos a la orilla de mar. Cuando llegue el nuevo día, volviremos a la orilla de mar. Cuando llegue el nuevo día, volviremos a la orilla de mar. ¡Gracias!